Jamás te olvidaré, te lo puedo jurar Jamás me cansaré por ti de llorar Por siempre esperaré que vuelvas a mí Y hasta que llegue el fin jamás te olvidaré Por el camino donde nace el sol y las aves lucen su bello color Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Porque ya se fue y me dejó solo y triste y sin compasión Porque ya se fue y me dejó solo y triste y sin compasión A mi jamaica le digo adiós para olvidar este triste dolor A mi jamaica le digo adiós para olvidar este triste dolor Porque ya se fue y me dejó solo y triste y sin compasión Porque ya se fue y me dejó solo y triste y sin compasión Música Y serás para mí todo mi corazón Y serás para mí todo mi corazón Quisiera blanca paloma Subir a tu paloma Junto contigo a volar Aunque a mí me parte un raro Y serás para mi caballo que está en la puerta Allá del camino real Dica mi caballo que está en la puerta Allá del camino real Dica mi caballo que está en la puerta Allá del camino real Dica mi caballo que está en la puerta Dica mi caballo que está en la puerta Allá del camino real Dica mi caballo que está en la puerta Allá del camino real Dica mi caballo que está en la puerta Allá del camino real Dica mi caballo que está en la puerta Allá del camino real Dica mi caballo que está en la puerta Gracias por ver el video.